Buenos días queridos suscriptores y nuevos visitantes hoy también te traigo una review una toma de contacto con un accesorio de que estoy hablando en este vídeo pues estoy hablando de esta universal battery pack de samsung una batería externa que va a ser un auténtico salvavidas cuando pensemos o cuando veamos que al final del día nos vamos a quedar sin energía en nuestro smartphone hoy en día los smartphones se utilizan para un montón de funciones y la verdad es que consultamos muchas veces facebook que atendemos llamadas utilizamos mucho la mensajería instantánea y en algunos casos puede haber peligro de que al final del día no tengamos energía para esas llamadas importantes o para esos mensajes importantes de responder por tanto la universal battery pack de 3100 miliamperios de samsung va a ser una solución muy pero que muy adecuada para ti por supuesto lo que voy a hacer es dar un vistazo de cerca a esta batería de samsung que permite una potencia de entrada de 5 voltios como no y una potencia de salida de 5 voltios y un amperio vamos a abrir el paquete de venta para poder echar un vistazo de cerca a esta batería y ver cómo es el diseño los acabados y ver un poco cuál es la distribución de conexiones en su cuerpo en el cuerpo del dispositivo abrimos que es la cajita y evidentemente lo que tenemos es una batería muy ligera con un diseño rectangular un peso de sólo 94 gramos recuerdo la capacidad de batería son 3100 miliamperios y en cuanto a acabados pues tiene un acabado muy particular con una apariencia de cuero pero evidentemente siendo plástico lo que es el perfil de esta batería de 3100 miliamperios pues es un perfil que me recuerda bastante a los acabados de los samsung galaxy s un perfil de plástico con apariencia metálica en uno de los lados lo que vamos a encontrar pues lo que es el puerto micro usb para poder cargar la batería tenemos un indicador led y tenemos un botoncito para encender la unidad esta batería externa y tenemos aquí una ranura y está muy curioso no es una ranura de hecho es un cable usb un cable micro usb para poder conectar a nuestro smartphone e iniciar la carga de batería curioso por tanto tendríamos que con este puerto micro usb cargaríamos la batería y con este cable usb cargaríamos la batería del smartphone o el reproductor multimedia que tenga batería cero en el paquete de venta pues tenemos este pequeño librito que realmente nos va a aportar probablemente algo de información adicional sobre sobre la batería y lo que yo no veo en el paquete de venta es pues ningún cable usb para poder cargar la batería pero esto no sería un problema porque porque nos va a servir el cable usb de nuestro smartphone la batería de samsung esta batería universal battery pack con una capacidad de 3100 miliamperios que va a ser un auténtico salvavidas para tu teléfono samsung para tu samsung galaxy sea un samsung galaxy trend un samsung galaxy s4 mini s4 convencional entre otros dispositivos de samsung y y y y y y y y y